¡BIEN! ¡NO! ¡Aua, aua! ¡Bang, beng, 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 beng! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Gracias Eduard! ¡Ah! ¡No mato! ¡Mulei! ¡Gracias Eduard! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola! 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 Y bienvenido hasta... Un video presentado por... BARDOK Hola, 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 hola y bienvenidos a la tercera edición de I Wanna Be The Trine Maiden Les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube Esta vez sí derrotaré a la maldita Bastardum Tengo que idear un plan, tengo que idear algo para poder pegarle y, y pegarle, a ver, espera, creo que le puedo pegar, ahí, 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 perfecto, puta madre, ahí me tengo que escapar para arriba, vamos, puta, a ver, vamos a recorrer por aquí, a ver, a ver, a ver, No, puta madre No me conviene, corro muchos riesgos recorriendo el mapa, es posible que sea en un solo lugar, mira, que hay un espacio perfecto Ok, vamos, después de ver mi video, como que me siento más capaz a mí mismo de poder derrotar a esta monita Vamos, ahora sí, 1, 2, perfecto Sigue el mismo patrón todo el rato, perfecto entonces es esquivable es totalmente puta madre uno, dos, perfecto me perrea, espero que pasen esas dos, bajo perfecto, espero que pase esta salto, disparo, salto salto, bien, y se repite el patrón perfecto, se repite el patrón puta madre, no debo hacerlo más rápido perfecto si sigo este patrón es probable que la mate perfecto por algo sirve ver mis propios videos casi muero se me esta saliendo el patrón estoy perdiendo el ritmo estoy perdiendo el ritmo pero si sigo eso, a ver saltito, directo si sigo mi propio ritmo salté muy perfecto como que no hay espacio puta madre perfecto vamos hay espacio, perfecto salto, salto, perfecto la yay es derrotable es derrotable es derrotable este jefe es derrotable no se si le pegó o no no se si le estoy pegando o no 장 Barcelona ay si le pegue perfecto es como? complicada esta santa puta madre oh.. yo todavía me ha Julie no 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 perfecto lo maté jaja, ocurriendo no somos ninguna даже porover tylko no 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 ii oh no no Na nah, na 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 Paciencia, Raymo, Paciencia Todo el mundo trata la mierda aaaah ok, cuadrados secretos, perfectos Turo Turo, vamos a suicidarnos para ver dónde están los cuadrados secretos ok, ¡no hay cuadrados secretos! cerca excepto de ahí ok pero, ¿Qué tengo que hacer entonces? ahahahah Quizás para otro lado Quizás para el otro lado No, no era para el otro lado Vamos a guardar para saltar para acá ¡Oh! Hay una plataformita La plataforma tiene que volver ¡Agocha a tu madre! Bueno, creo que la plataforma se demora un poco en volver Quizás a eso va el tema de que dice paciencia arriba Saltaremos las puntitos Las puntitos, deberían ser los puntitos Porque son rositas Saltemos las puntillitas Gargola del rancho Y todavía no vuelve O quizás no vuelve la plataforma Quizás no vuelve y tengo que agarrarla antes de en vuelo Quizás Solamente quita Gargola del mal ¡Ahí viene de vuelta! ¡Sí! Tengo que hacer esto bien Y caer abajo Porque ahí hay Es pilas Perfecto Aquí, aquí Perfecto ¡Tengo miedo! ¡Aquí hay algo! Perfecto Aquí hay algo también ¡Nana gargola 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 de del mal! ¡Churu! Estoy seguro que algo más Conchita madre ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hay algo? A ver, calculemos bien Hay un cuadrado más aquí Otro aquí Y vi que cayó sangre por acá Perfecto Ahí después voy a ver la plataforma y tengo que tomarla No, al parecer Ok Ok, creo que esta parte la pausaré En el video Ok, muy larga Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud PImpOM Tuuuu cuaaaa Gargolu Gargolita Daback del Mal T revisando Habia una por el ¡PUTA MADRE SE ESTÉ MUY ALTO! Al lado de la frutilla, ok CARGOLITA NANANANANANANANANANANA Ahora tengo que esperar a que la plataforma regrese, no voy a tomar la plataforma apenas llegue. O sea, cuando se devuelva, obviamente me diga que es así el estilo del juego. Tiene que esperar que la plataforma devuélvase. O sea, que se devuelva a TULULULULUM, HA HA HA! Llega un momento, la verdad. Puta madre, que, que Jesús, Jesús, hay algo, concha, con, con, hijo. Tengo miedo. Vamos que Jesús, ayúdame. Mal, mal. Voy a tener que esperar hasta que la cosa vuelva. Sí. Ok, aquí viene. Sí, Jesús, guarde, guarde. Muchísimas, guarde. Bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima edición de I wanna be the Trimidian. Adiós. Ha ha ha!